¡What's up, freestyleros y freestyleras! Bueno, ya sé que llevo unos días sin subir vídeos y tal, estoy un poco jodido, la verdad es que estoy enfermillo, tengo el cuello bastante mal, tengo una oreja totalmente taponada y, bueno, son unos días un poco de malestar en Bilbao, de hecho, los que estuvisteis en la FMS me visteis que estaba un poco bajito de energía y, bueno, básicamente era por eso, pero hace una semana que quiero comentar la experiencia que tuvimos en el Rey de los Gallos, en Tenerife, que estuvo súper bien, en el evento nos trataron súper bien, la gente de Tenerife se portó súper bien con nosotros, pero sobre todo quería destacar el altísimo nivel que demostraron algunos de los freestylers locales, de los freestylers de las islas que estuvieron en el evento, especial mención para José, que fue el finalista, que le sacó dos réplicas, si no recuerdo mal hablón, en una batalla muy guapa que ya está colgada en el canal oficial del Rey de los Gallos, chequeadlo en YouTube, os dejo la descripción abajo, ¿vale?, para que lo veáis, y también pues Tadgea, que es mucho más conocido porque ha estado en las últimas ediciones de Red Bull y que también en semifinales le sacó réplicas a Blon, José eliminó a Zasco en semifinales, en fin, tenéis todos los vídeos o se irán subiendo estos días en el canal del Rey de los Gallos, que está abajo en la descripción, y ahora os dejaré pues con el típico blog, el clásico blog que me gusta a mí hacer, que no he podido hacer de la FMS este fin de semana porque me olvidé la tarjeta de memoria en Barcelona, así de sano y así de amueblada he tenido la mente estos días, que está un poco hecho de mierda, así que lo siento mucho, pero sí que tenéis este blog de lo que pasó en Tenerife, que termina además con un duelo a tienes menos flow entre FJ y MCMEN, que creo que es muy divertido y que vale mucho la pena ver, así que sin más dilación, os dejo con este blog del evento que hubo en Canarias y os animo a que chequeéis los vídeos en el canal del Rey de los Gallos, porque el nivel de gallos que para vosotros seguramente son desconocidos, demostraron un nivel muy alto los locales, y creo que hace falta darle un pequeño apoyo, un gran apoyo vaya, a la comunidad de freestylers de las islas, un besazo y disfrutad. ¡Chiquerao! What's up, freestyleros y freestyleras, acabo de llegar al hotel aquí en Tenerife, que tenemos un eventazo hoy, oye, oye, que habitación, papá, está regalada la habitación, hola, pues nada, eso, hoy compiten 4 de la isla, contra Zasco, FJ, MCMEN y Blon, y yo estoy de juez, de juez peninsular, es como una especie de islas canarias contra... contra España peninsular, así que veremos qué, veremos qué. Yo seré el juez del bando de la península, pero nada, de momento habrá que descansar un poco. Vamos a mandarnos un free para Cámara del Capo, yo, 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 yo. Ok, ok. Si nos mandamos un free seguro que suena en realidad, esto lo mandas para Gol Televisión y mi freestyle lo ponen en la publicidad. Pero a mí me encanta, ¿sabes, compadre? Porque lo ponen en la publicidad y aunque lo subes a mí no me pagan de partner y digo, joder, ¿qué le pasa de empresario? Que me trata como un funcionario, no, 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 eso a diario. ¿Qué le pasa al jodido empresario que me trata como un becario y es que yo me mando el mejor trabajo y no me dan saldo monetario? No, 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 a ti no que te gusta mandar listas de espera y yo va más Cámara que el calvo de Kiko Rivera, tío. Así lo suelto, pasa el compás como antes, traigo un verso extraordinario, a veces piensas que soy un diamante. Yo, si vengo, parto instrumental, solo quieren que les grabe, grabe, se va pa'l hospital. Esta es la rima inhóspita, no veo ya la lógica, solo la masa mórbida que no se puede ya no da. Yo, ¿quieres que hable del hogar? Tranquilamente yo te lo puedo soltar. Estoy yo en un lugar que existe Kiko Rivera, en un lugar en el que la persona más famosa es Belén Esteban. Es Belén Esteban, cabronazo y ya se sale, me dice sálvame, sálvame de este desastre, en verdad lo digo con ahínco y es que algunos rapeando dan más basura que el jodido de Lesinco. ¿Qué te pasa, tío, si ven? Porque me has peleado con una operadora de las de Yoigo, porque me has querido cobrar... Pero primero se pelea con el robot. Claro, primero con el robot de Yoigo, hasta que me has puesto un operador, un agente, porque yo te estoy diciendo, ponme con un operador. ¿Qué? No te entiendo, si quieres te pasa con no sé qué y digo, pues ponme un operador. Y bueno, una hora así, hasta que al final era un agente lo que tenía que decir. Me ha pasado un agente durante dos minutos escuchando una canción del Rey León que tenía puesta en la llamada para que me coñese el móvil. Y al final, como me ha coido el móvil, dice que yo le he dado una cosa que me he metido 300 megas por la caja. Estoy mojado, hermano. 3 euros me he chupado, de esas dos sin media cuenta. Pero la culpa era tuya y tú lo sabías. Sí, bro, era mi culpa, pero yo tenía que defender de que yo no había hecho eso. Claro, claro. Porque yo hoy he tocado sin saber, como el que toca... Yo que sí, hermano, no he tocado. Pero me cago en un muerto de Yoigo, pizotea. Soy Yoigo, patrocina este momento. ¿Tú tienes algo que añadir, FJ? Nada más, sí o sí, tal cual. Estamos aquí delante del Eliodoro del campo de Tenerife. El FJ ha grabado historia peleando yo con Yoigo. Ya lo estarán cuando veáis esto, porque soy tan pago que lo suene el jueves, pero... Como diga Eliodoro, cinco veces se te traba la lengua y tal. Eliodoro, 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 Eliodoro. Uy, ya está bien, ya está bien. Let's get it too far. ¡Hombre! ¡Canadíaz! 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 Cuando se come las canarias, tío, y en su vez se pide una cerveza que parece un botellín de medicamento, tío. Sí, como suena todo. ¡Ocho grado tiene la cerveza, hijo! ¡Ocho grado tiene! Pero, brother, hermano, que yo le he dicho, porque como me ha empezado a decir... Mira, te voy a decir lo que yo he entendido. Arras, wrapping, chrome, el nombre de la cerveza, pues yo... Él le he dicho que me traiga la que más le gustaba, ¿eh? Esta es la choufe. Bueno, esto es francés, ¿eh? Ojo, ojo, ojo que te pides. Una pizza aquí te traen un metro de pizza y la salchicha igual, bro. ¡Guau! ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, tío? ¿Estás actualizando el Instagram, tío? Sí, tío. Está escribiendo poesía. ¿Qué pasó, mi carnal? ¿Ya has dedicado algo a un amor hoy? Porque tus besos son el reflejo de mi mirada en una noche. ¿Por qué? Tocame la oreja, tío. Se me infla, tío. ¿Pero y esto? Se me ha en relieve. Se me hincha a veces. Se empieza a picar y se me hincha. ¿Qué pasa? Bro, en Canarias te pides media pizza y media salchicha y te traen... Mírame, tengo una cosa muy mala que estoy inspirado. Estoy inspirado. Mírame. Oye, esto no lo puedes llevar. Tengo una goza, hermano. Resbu, no valís la pena. No valís la pena. Me lleváis aceite de mierda a comer. Esto es comida. Esto es comida. Oh, esto es una goza. y ah 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 ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Sí! ¡Cuaya sacada! Dicen que este es el loco del Bipbo ¿Quién? Ah no, decían que era uno de los de abajo Dicen que era para que se cayera Ok moglijo, me estás escuchando Ok, tú tienes menos flow que decir que el Chuty no conglomera a gente Tú tienes menos flow que decir que el Chuty después de una batalla está todo sonriente No, hasta sonriente explica pleito Tú tienes menos flow que el Chuty diciendo que tiene más presión facial que terminé Ok, eso ha sido lo más bueno Pero tú tienes menos flow que BTA Moreno Ok, tú tienes menos flow que decir que mi novia es una zorra Tú tienes menos flow que decir que el BTA con el capo se marcó una pedazo de porra Pero ¿cómo se va a marcar una pedazo de porra si es un bienqueda? Tú tienes menos flow que decir que el Enzymen es Paggio y que el Forza dice todo el rato Parguela Ok, el Enzymen es gitano Tú tienes menos flow que decir que Enzymen tiene los dientes alineados A mí mismo A mí me ha gustado, ha sido grande Tú tienes menos flow que decir que Asesino tiene una mirada penetrada Ok, ha sido en un visti no visto Tú tienes menos flow que Asesino en el País Vasco llamándolo el País Visco Ahí te lo han marcado hermano Tú tienes menos flow que el de toque jugando el conejo de la suerte y que se toque besarse con Arcano Me retiro, primo Asi, hoy super Alcha, alcha Alcha, alcha Alcha, alcha Alcha, alcha Alcha, alcha Alcha, alcha Verifica, verifica Verifica, verifica Verifica Mowgli Hawk Hermano, tú y yo tenemos temas pendientes Pero son buenos, son buenos Este chaval quiere contaros un chiste, señores Chavales, se abre el telón, aparece Mr. Evo Desaparece el telón, desaparece tu móvil, desaparece tu cartera Es copiada, es copiada, es copiada el chiste No, 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 no Imagina